Miami. La cantante mexicana Lucero estrenó la producción Enamorada en Vivo, un CD-DVD de colección. El material se grabó durante el concierto del 6 de julio pasado en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, en el que Lucero interpretó los temas más importantes de sus tres décadas de carrera musical en los géneros pop, mariachi y banda. Más de tres décadas en una colección igualmente, temas desde la década de los años 80 y 90 como veleta, cuéntame, electricidad y vete con ella, hasta los más recientes como necesitaría, a pesar de todo, hasta que amanezca y me gusta estar contigo están incluidos en el disco. El material puede adquirirse en formato físico CD-DVD y en todas las plataformas digitales, reuniendo más de tres décadas de éxitos musicales. Lucero se presentará en el Auditorio Nacional el 24 de mayo del 2019. Guión con información de Notimex como dos caminos que se encuentran mi amor se encuentro contigo, como ramas verdes que se enredan mi amor se enredo contigo. Notas musicales cara sonriendo con ojos de corazón lucero enamorada en vivepic.twitter.com barra fund, q, s y l, arroba cela, lucerina, no gubember 9, 2018.